Hay un chiste bobo. ¿Qué es lo malo cuando comes una manzana? Cuando encuentras un gusano. ¿Y qué es lo peor? Cuando encuentras medio gusano. Sigo en el intento. Hay un chiste bobo. ¿Qué es lo peor? No. Ahora un chiste bobo. ¿Qué es lo malo cuando compras... No. Ahora un chiste bobo. ¿Qué es lo malo cuando comes una manzana? Cuando encuentras un gusano. ¿Qué es lo peor? ¿Y qué es lo peor? Cuando encuentras medio gusano. No. Oye. Ahora un chiste bobo. ¿Qué es lo malo cuando comes una manzana? Cuando encuentras un... Ahora un chiste bobo. ¿Qué es lo malo cuando comes una manzana? Cuando encuentras un gusano. ¿Y qué es lo peor? Cuando encuentras medio gusano. Cuando encuentras un gusano. ¿Y qué es lo peor? No. 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 ¿Te cuantas medio gusano? No. No, 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 no.